¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero estén muy bien, yo muy bien, gracias a Dios, como pueden ver, Anto en el salón y así vamos a empezar el vlog. Les comento que me voy a hacer cortar el cabello, porque ya no lo aguanto, porque tengo hartísimo hasta para regalar, entonces me voy a hacer cortar el cabello, porque de verdad es mucho, mucho. Así vamos a empezar el vlog, los invito a que se suscriban, denle like a este video y vamos a ver cómo quedamos aquí en manos de Gioca. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Hola. La verdad, batallo bastante con mi cabello y ahorita como hace calor, me voy a hacer cortar un poquito las puntas y alivianar un poquito el cabello, así que vamos a ver cómo nos vemos después. Acompañen. A ver, ¿qué sale? Es demasiado, amigos, demasiado, ya no lo puedo ni poner ni cola, ni alto, ni nada, ni suelto, porque hace calor y pesa mucho. Y aparte es súper lacio, entonces se chipa, ahí ando como que con mi cabello ando haciendo malabares, como me lo simbo, no da, me lo amarro, no da, ya, ya, no. Así que me voy a hacer cortar las puntitas, solamente las puntas, no mucho, porque quiero que siga creciendo, pero sanamente y le quito un poco de volumen, que eso es lo que hace siempre, para que me quede tranquila, amigos. Esta es la primera cosa para alivianar. ¿Qué les parece, miren? Solamente falta que me seque el cabello, que ya se me hizo un cafecito, entonces voy a ir a tomar café. Mira, mira, ay que alivianar, amigos, no sabe. Uff, sí, es muy bueno. Café a la turquís. Evet, duchan style. Duchan style de. Bütün duchanlar öyle, değil mi? Evet. Chay ya da kahve. Chay, kahve, ikramımız sınırsızdır. Her zaman. Her zaman. Bizde sadece chay kahve de yok. Arturias cafe var, todamız var, kolamız var, ayranımız var. O aire, Anne. O aire, ama genelde ya chay. Chay kahve, mutlaka içerde. Tele kahve, mutlaka. O tur ade, o tur ade. Çay ya da masal. Para eso yo voy a tomar ya a la turca. A la turquisha. Ok, amigos, ¿qué les parece cómo quedó mi cabello? Ay, me encantó. Me siento súper alivianada. Ahorita, eh, me estoy de ir donde mi suegra, junto con mi esposo. Así súper rápido les comento porque se le ha subido la presión a mi suegra y está solita porque ya mi cuñado menor ha comenzado a trabajar. Entonces, estamos de ida para allá, amigos. A ver, eh, ya tomo su medicación, pero si no le baja la presión vamos a tener que llevar a emergencia. Espero que no sea así, que baje la presión. Hasta eso nosotros ahorita nos vamos para allá. Eh, rapidito, rapidito a estar con ella porque está solita. Entonces, bueno, para allá, amigos. Un ratito decidimos pasar por el mercado, ya que mi suegra quiere papa y otras cositas más. Entonces, nos vamos a llevar eso. Bueno, ya hemos comprado, pero quería mostrarles cómo anda acá el mercado. Se ve tan bonito, me gusta venir al mercado. ¿Bordavac? ¿Limón? ¿Dónde está? Aquí, obviamente, los vendedores son hombres, amigos. ¿Cómo la acomodan? Siempre les digo los mismos. La acomodan bien bonito. Amigos, acabamos de llegar y me he sorprendido. Miren, cargadinga. Bueno, voy a ir a ver a mi suegra primero. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Aarmutlar? Ebet, a armutlar. ¿Qué es lo que está? Dios, que anda por ahí. Bueno, primero vamos a ir a ver a mi suegra y de ahí bajamos. Quiero mostrarle las rosas. Qué hermosa. Todo ha crecido por acá, amigos. Nos perdemos. Vamos a ir a ver a mi suegra. La ropa tendía. Ya andamos en la casa de mi suegra. Ya anda bien, ya está un poquito mejor. Me dice que cosechemos. ¿Ajudududú? ¿Vale? ¿Y mi suegra? Sí, mamá. ¿Y si? ¿Están bien? Ah, está bien. ¿Vale? ¿Y la chviz? Sí, está bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ajudududú, tío? ¿Dónde vas a ir? Voy a... ¿Dónde vas a ir? Miren allá arriba, amigos. Voy a salir como a los muchachos. Voy a trepar. Amigos, ya ando acá arriba como el mono. No se recuerdan a mi aventura. Cuando era muchacha, miren. Miren, miren, miren cómo sale. Ay, cómo sale, miren. Ya, porque están listas. ¡Guau! Estas son las frambuesas, si no me equivoco. Aquí le dicen... A estas le dicen ajududú. Ya mi suegra estaba mejorcito. Le bajó la presión. Eso fue lo que la puso maluca. A veces ya está mejor. Somos su medicina, dice. ¡Guau! Tengo harto para cosechar, amigos. Miren, todavía ahí hay más, ahí más. ¡Guau! Rap, ay, amigos. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de poder tener esto en casa. En la mañana Yesemí cosechó y todavía me dice, vení, vas a cosechar. Ajá. Para que coseches también, así que, también, igual, aprovechar que estamos por acá. Vamos a cosechar, amigos. ¡Guau! Miren. Ay, esa bola, ¿vita? Como es lo que pasa? Hasta luego. Amigos, ya acá está de otra parte. Tengo los ciruelos Miren los ciruelos Los ciruelos Vamos a probar Está rico Miren los ciruelos Todavía no están así Ahí va a quedar bien Miren los ciruelos Miren la frutilla Miren lo que acabo de cosechar Ahora vamos a cosechar Miren la frutilla 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 Amigos esta vez estamos de suerte este año Como cayó bastante Nieve Miren la frutilla Miren la frutilla No lo puedo creer a Dios. ¡Está cargadísima! ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Fendek. Todavía no están listas. Todavía no están listas. Ok amigos, ya he cosechado un poco y estoy ahí alzando la ropa. Ahora vamos por la Vishne. Vishne, amigos. Vishne, amigos. Las cheques. Ya están listas, mira. Vamos a hacer una cosecha de todo, amigo. Qué lindo se siente cosechar. A donde alcance. Ay, qué bonito se ve. Ay, yo creo que lo de nuestro plan es. Ay, ay, ay. Qué bonito. Qué bonito. ¡Guau! Increíble, amigos. Miren qué cosecha el día de hoy. Vean ahí el árbol. Es que se siente bonito. Se siente bonito cosechar. Pero no lo voy a cosechar obviamente todo Porque esto solamente es para el yokami Para mí Lo cosechamos un poquito nomás Lo demás que quede también Para que cosechen los demás Pero miren lo que hemos cosechado Hemos cosechado Bishne, Frenzum Y Ajududu En turco ahí se los pongo para que usted también aprenda Pues esta es la cosecha del día de hoy Gracias a Dios mi suegra ya está mejor Yokami dice ya las también Aquí se le dice Armu que son las peras Está cargadito el árbol Y como le decía a mi suegra Gracias a Dios está mejor Está mejor Y se le ha dado su medicina Nos vamos a quedar aquí hasta cuando ya lleguen los demás Y de ahí ya nos vamos a la casa Pero está mejor, no se preocupen Nosotros nos preocupamos igual Por eso también súper rápido nos vinimos Amigos hemos terminado de comer Y mi suegra me dice Te voy a mostrar algo Hace tiempo que no le mostraba Los individuales que siempre anda haciendo Ahí por si les interesa Miren que bonito lo que ha hecho Esta vez ha hecho en color amarillo Miren para que lo vean así de cerca Es un trabajo Un trabajo amigos Miren Porque ya hemos mandado así como Porque antes solamente le mostrábamos así los redondos Pero ahora ya ella se ha hecho como que Los redondos y aparte el camino de mesa Miren Miren que bonito Súper grande Es como para una mesa grande Y este otro de acá Este blanco también Miren Esto No sé mi suegra Cómo lo ha hecho esto Pero lo ha hecho amigos Esto es súper grande Qué trabajo No para mi suegra amigos No para Ahí mírenlo De más cerca Y esto Ha hecho esta vez ya así Los caminos de mesa Para que se den cuenta Esto es un juego de Los ojos turcos Con esto Turco guis Ajá Turco guis Se me suegra Ajá Ahí miren De esto Sí que ha hecho Ha hecho esta vez ya más Estos de acá no les había mostrado Estos de estos Ya hemos enviado varios modelos de estos Igual de este mismo Ha hecho en plateado Que ya hemos enviado del mismo este plateado Hemos enviado Miren Qué bonito Así que ahí ya saben Les dejo ahí mi número de whatsapp Para que me escriban Por si desean Mucho trabajo de mi suegra Ya andamos vuelta a la casa Estamos vuelta caminando Y les comento Que no sé qué me ha pasado Mi piernita Me está doliendo horrible Como si algo me haya picado Ahí vamos amigos Los niños ya salieron de vacaciones Les comento Así que van a ver niños Por todos lados jugando Me ha pasado Amigos estamos pasando por aquí Me acuerdo cuando estaban De noviando con Yoka Me mandó una foto de aquí Aquí se sacó una foto de acá Me la mandó a mí En los tiempos de noviazgo Amigos Ay no sé qué le ha pasado a mi pierna Me está doliendo feo Bueno Vamos al centro Pero bajando amigos Bajando bajando La rodilla La rodilla La rodilla Ay cómo duele La rodilla Kizzy Ay Dios santo Estoy enferma Mi suegra nos manda con bolsa Ay mi suegra Ya está mejorcito Si se le subió feo la presión Vamos amigos Vamos a la casa ya Hemos estado casi toda la tarde Por acá Así bajamos al centro amigos Unos 15 minutos por ahí Caminando Ya estamos en el centro Qué chido Amigos miren estos bebés Hola Hay cinco Hay cinco Miren Cinco de qué estrés Miren cómo Mira es que ya Ya está en medio Grandecito Miren Ay qué bonito Chili Chili Amigos 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 Buenos días Este jugo tiene Ajo dudú Tiene chile Y Bren Uzu Que es lo que recogimos ayer En la casa de mis suegras Uff Wow Natural Directo del jardín De la cosecha Aquí todavía hay Miren cómo pueden ver Y pues en sí Este es nuestro desayuno Y pues en sí este es nuestro desayuno Jugo Frutas Queso Y solamente Caliente Un poquito de huevo Y no es más Así que Si están desayunando Almorzando Apietoso Wow Buen día Buen día ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yocan acostuma en la mañana a tomar su chai Después del desayuno, antes de irse Miren amigos, el clima está súper bonito para el día de hoy Y ya lo hemos puesto aquí a estos muchachos Está bonito el día Así que Yocan ya se está por ir amigos ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, nuevamente por acá Yocan se fue, yo me puse a limpiar, me bañé Y estoy disfrutando mi cabello Estoy disfrutando mi cabello ¿Qué les parece? Estaban muy feas las puntas amigos Yo estoy aquí en la oficina Con mi vasito de agua mineral con limón Porque está muy caliente Entonces ya hice toda mi casera, bañito, refresquita Lo único que sí Ayer les dije, me duele, me duele mi pierna Me duele mi pierna No sé qué me pasó Y me sigue doliendo Y aparte Ayer no les comenté No sé si irá a sonar algo raro Ayer a mi dedo pequeñito Como que se hubiese salido mi uña Y yo lo jalé y todo Bueno, me fui de mi suegra Me puse sandalias Porque de tiempo que no me ponía sandalias Ya como está calor Entonces, bueno, ya me voy a poner sandalias Pero anoche amigos Eso sí, mi dedo me duele Y pues, ni modo Pues no voy a poder salir ahora Si es que me voy a poner sábila ahí Porque la sábila es buena Así como un remedio casero Es buena la sábila para inflamar y todo Y si ya está bien Pues ya tal vez mañana salgamos Ayer estuvimos donde mi suegra Gracias a Dios está bien Hoy amaneció mucho mejor Lo que pasa amigos es que ella En la mañana, ayer hablé con ella O sea, me llamó Yesemí Estaban en el jardín Me mostraran las plantas y todo eso Entonces le dije Bueno, yo voy a ir Entonces, espérenme O sea, mi suegra, espérenme Y mi suegra se había puesto Porque yo le mandé una papa No, una papa Un camote Que ya estaba con sus plantitas Para que lo traspase al suelo Y haya más camotes Entonces se había puesto a acabar Ayer estaba El clima estaba así caliente Bastante húmedo Parecía que iba a llover Pero al final no llovió Entonces ella se puso a acabar Y ustedes saben que ya Él ya no está para agacharse Pero Como todas las mamás que no escuchan Entonces Se puso a hacer eso Se puso a acabar otra cosa Entonces Estar ahí abajo, abajo Y ustedes saben que aquí las turcas No es que se agachen así Como de cuclillas Sino que se agachan Como cuando barren con su escoba turca Así Bueno, la cuestión es Que se le subió la presión Y como ella Tiene peso Entonces ya como que su corazón Dice que Sentía que la apretaba Entonces Justamente cuando yo estaba Ya Bueno, ya había salido Me fui al salón Me estaba cortando Mi cabello y yo acá Llama de nuevo De que no se le bajaba la presión Que se sentía muy mal Entonces por eso Ya con dos campas Nos pelamos para allá Y Después ya como que fue bajando Y dice Es que Yo no estoy acostumbrada A estar solita Porque le di Ya a mi cuñado menor Y ya comenzó a trabajar Entonces Ella se queda solita Y le da pánico Estar solita Dice No me hallo Entonces Por parte Eso también Le hizo que le suda la presión Y también Por lo que estuvo haciendo Ahí En el jardín Y pues Así es Así que ya Ella tiene que cuidarse más Ya le hemos dicho También con lo de la presión Que tiene que bajarle la sal Porque consume Le gusta la sal Le gusta agregarle Bastante sal Y ella tiene problema De presión Y no puede estar utilizando Le digo Yo cuando voy Le digo siempre Pero Obviamente Cuando no estoy No hace caso Y así amigos Así que yo estoy aquí en casa Me voy a poner eso A mi pie A mi dedo Perdón Porque si se me inflamó Porque creo que yo Lo arranqué Como que si había arrancado Ahí O sea Así Despacito Un ejemplo Y como que me duele Hasta por acá Parece que la uña viene Hasta más abajo Bueno La cuestión es que se me hinchó Y me duele No No me duele Para pisar Entonces Eso amigos Después quiero mostrarles Bueno Ayer ya se los mostré Los individuales Que hizo mi suegra Pero me Me mandó uno Para que Uno de los que le mostré Para que lo ponga en mi mesa Quiero mostrárselo eso Pero primero Me voy a poner mis remedios Y voy a tomar mi agua Y así amigos Así que Ustedes díganme A ver Algo Alguna recomendación A esas personas Que tienen presión alta Qué alimentos consumen Y qué alimentos no consumen O sea Qué alimentos Qué no consumen Obviamente la sal Sí, 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 sí Ahí para que yo también Les esté avisando Como él ya lee Los mensajes Del video Ahí díganle Nuray Señora Nuray Por favor No consuma sal Así para que No sea nomás yo Y escuche de otras personas Porque él ya lee Los mensajes Así que ahí Escríbanle Y que esté bien Bueno Voy a poner Mi remedio Mi pie Y de ahí Les muestro Lo que Cómo va a quedar Ok amigos Voy a levantar esto Por acá Como Mis mesas Siempre lo he tenido Con este Como en negro Como estaba En primavera Dije Vamos a ver Qué tal se ve Aunque esto es grande Esto es para una mesa Súper grande Mesa es de 8 Un ejemplo 8 o 10 Ah no Pero esto no es para Que cuelgue Tengo que planchar esto Miren qué bonito se ve Ay qué bonito se ve Bien bonito se ve ¿Logran verlo? Voy a poner mi maceta Porque obviamente Tiene que haber mi maceta Para que se vea Más bonito Ay Dios santo Se ve súper bonito Se los voy a mostrar De más Como de arriba Para que ustedes lo vean Miren Miren qué bonito Se ve en la mesa Yo le dije Todavía no he trasplantado Esto Amigo Dios santo Me lo he puesto ahí Eh Cómo se ve en la mesa Le dije Eh Se va a ver De otra Otra manera Mira porque si me sabe Ella es blanca La mesa Entonces ya como que Quedó bien bonito Ay quedó bien bonito Ahorita como es primavera Para utilizar así Ay se ve bien bonito Ay me gustó Ay me gustó Le decía a mi suegra Que igual de este otro lado Se puede utilizar Porque Miren El de la otra cara Así su cara es esta Pero igual se puede utilizar De la otra cara Ay se ve bien bonito Amigos Me encantó ¿Qué dicen? Me gustó Me gustó Me gustó